Nos encontramos aquí con una loma de arepas venezolana. A contar bien son 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Se la pongo diferente para que se noten, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Vamos a hacer una puentecita sencilla. Ustedes verán, esta arepa está especial. Tiene un queso especial, tiene una mantequilla especial y sobre todo un sazón especial. Estoy refiriéndome a la grande. ¿Qué sucede? La apuesta es sencilla. El que se coma su arepa primero, entonces se gana la grande. Así que entonces ustedes se van a poner a sentar allí en la silla. Estamos hablando allí con el señor John, del charlatán. John, el avance. Yo no estoy preparado para comerte. Es un premio de consolación. Entonces, el que coma menos, entonces se gana otra. Que la tengo especial. Esa no es tan especial como la primera. Así que, John, agarre la plata. Yo no la voy a limpiar la mesa. Yo entro en dos semanas para esto. Agarre. No empiecen todavía. Agarre. Ahora siéntese allí en el asiento, por favor. No. No. The arepa competition. Yeah. How many hot dogs can you put in your mouth? Okay. Arepa competition from Venezuela. Right? So. Entonces, vamos a ver. Que el video se vea un poco magnífico. Porque como que se está viendo oscuro. ¿Qué está pasando? Póngate allí. Póngate allí. Póngate allí. Parado allá. ¡Ay, diablo! Entonces, cada uno va a decir su nombre. Para pegarle la garganta, los galillos, los dientes. Espera un momento. ¿Tú quedas? Everything to go. Okay. Para que se vean en la foto. John, ¿dónde está para acá? Okay. Entonces, vamos. Yo no te estoy viendo bien. Ponte para acá, John, que la claridad no te deja ver. Pégate de Andy. Okay. Entonces, la competencia va a arrancar. Póngatela en la boca. Arranca. A la tres. Uno. Dos. Y tres. ¡Arranca! Está caliente. Tengan cuidado. Al paso, para que no se quemen la galillo. ¿Eh? Estamos empezando. Están comiendo. Cada uno lleva dos mordiscos. Es mejor que se vayan al paso. Se los recomiendo. Pero lo que pasa es que los mordiscos de John son de a medio kilómetro. Vente, ya tú sabes. Andy Sala. ¿El nombre de él cómo es? John Darby. Darby. Darby from San Cristóbal. Así que. ¡Ay, Dios mío! Ya. Ya anda, mi Dios. Ay, ay, ay. Juan Bravo Segundo. Serenito, pero tranquilo. ¡Qué maldito tigreaje! ¿Ya? No, 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 no se rindan. ¿Cómo se pasa? No, me falta media. ¿Ya terminó? No. Pero bien. Yo estaba en mi arepa. Ya está mirando su arepa. Su vieja arepa aquí. ¡Wow! Medio kilómetro de arepa. Y es increíble. Ah, no, porque Andy está comiendo como tú estuvieras comiendo en un restaurante. Bueno, un aplauso para John. Se lo ganó John. Así que ya realmente puede seguir. Come ese ETA al paso, tranquilo. Con su vieja pez y cola. ¿Ah? 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 El victorioso. ¿Qué usted puede decir del triunfo de John? Que tiene la boca grande. Andy, ¿qué usted puede decir del triunfo de John? El nomatista. John, ¿por qué usted ganó? He entrenado, sinceramente he entrenado más de una semana para eso. Lo esperaba, lo esperaba. Y finalmente fui victorio. Gracias. Quiero darle gracias a usted. Amame. Adiós. A la barriga. Suelta la mano entonces. Aplaudan a John, por favor. Para ya se ha retenido. Aplaudan, por favor. No sean malpendedores. Eso. Bueno, see you later. In all the competition.